Esta noche nuestro invitado es el candidato presidencial Mariano Beltrán, quien lanzó su candidatura hace solo algunas semanas. Y algunas encuestas ya lo ubican en un muy sorprendente tercer lugar. Buenas noches, candidato. Hola, Soledad. Buenas noches. Uno de los puntales de su campaña es la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el Centro Democrático, que es el principal partido que usted lo apoya, se ha visto envuelto en varios escándalos. Estamos hablando de financiamiento ilegal de campañas, de fraude, de colusión, de soborno, de cohecho. Una muy larga lista. ¿No le parece acaso a usted esto una pequeña contradicción? A ver, Soledad. Mira, lamentablemente no. La mayoría de los chilenos creíamos hasta hace muy poco que el nuestro no era un país corrupto. Que éramos incluso un ejemplo para nuestros vecinos. Hoy hemos abierto los ojos y hemos sabido de políticos corruptos, de empresarios corruptos, de militares, carabineros, jueces corruptos, sacerdotes corruptos y déjame decirte que hasta algunos periodistas corruptos. Mira, Soledad, desgraciadamente es un cáncer que se ha ramificado en toda nuestra sociedad. Pero déjame decirte que en mi gobierno yo voy a luchar de manera obsesiva e incansable por sanear todo eso. Endureciendo las leyes, pero por sobre todo aplicándolas con todo el rigor. Caiga quien caiga, ya sea el presidente o el hijo del vecino. Los que hasta hoy se creen intocables tienen sus días contados. Porque en mi gobierno nadie, por más dinero o poder que tenga, va a estar por sobre la ley. Adivina el tema más comentado en Twitter. ¿Qué? Entrevista Mariano Beltrán. ¿Vamos la hueá? Ya, por favor, me lo pongas en la testa y hueón. Lo que menos quiero es ver a mi viejo vendiendo la pomada. Ya, porque entretenerse en algo, pues, hueón, estamos esperando a tu pueblo la hace una hora. No le pongas play. Ya, no soy pajero, hueón, ya. Mariano Beltrán, el hijo del presidente. Ya, hueón, ya, para, para, para. En serio me voy a estar la hueá. Ya, ya, ya. Ahí viene. Mi amor. ¿Qué? ¿Qué? Mi vieja, vamos, vamos, antes de que empezara la lata. Ya, córrate para atrás, que también podemos ir parza, que se va a subir mi reina. Hola, tía. ¡Va a hacerlo bien! Hola, Antonia, ¿cómo estás? Sí. Ya, vamos, hueón. ¡Uh! Vamos a llegar a esto. Por favor, favor, favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Ya, ya, ya. Pásamelo. Voy a ir a buscar agua. No voy a ir a buscar agua. No me pongáis esa cara. Mi amor, mi amor. Pasa, primo. ¿Qué? Ya, pues, güey. Es que está lento, pues, güey. Ah, pero si ya me lo tomé, güey. ¿Vas a dejar con la mano estirada? Ya, dale, dale, dale. Abre la boca, la boca. Una por el primo, una por el primo. Es muy hincha pelota, mi mamá. No para ahí. Ahora tengo como diez. Ya me has perdido. ¿Qué harías de ella? ¿Qué te tomaste? ¿Cómo que qué me tomé, mi amor? Pero si tú estás ahí conmigo a todas las fiestas, no me lo tomé. No, Camilo, te tomaste algo. Mírate los ojos, güey. ¿Qué te tomaste? Mi amor, me tomé una piscola con estos ojos. Te miro y te amo. Me tomé una piscola y una chera, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre me hacís la misma, Camilo. Si hubieras dicho que te iba a tomar algo y yo no tomaba nada y manejaba, ¿cachai? Sí. ¿Quieres manejar mi ritmo? ¡Manejalo! ¡Oso! ¿Quieres manejar mi ritmo, mi amor? Yo te amo mucho. Mírate. Te doy todo en la vida a menos manejar mi ritmo, mi amor. Si puedo manejar. ¿Cómo voy a manejar? Mírate esa cara, mamá. No, 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 no. Ya, córtala, córtala, córtala. Te amo, te amo, te amo, te amo. Oye, se va a muera donde ha sorprendido. Ya, ve el negro con arriba de la hueá. Vamos. No, 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 no. No, yo no voy a ir. No, no, no. Antonio, Antonio, ya no pesquete, ya pesquete el auto, no pesquete el auto. Mira, 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 yo soy tu borrelo y yo te amo. Vamos donde el negro con arriba. Es acá al lado, mi amor, yo puedo manejar, estoy perfecto. Ya, pues, huevón, no, si ya se están viendo el juego, vamos, vamos. Ya, ya, te huevón, sube del auto. Cinco minutos. No, ya, un poco más, pero nos devolvemos una hora decente. O aislamos esta morada, por favor. Una hora, una hora. Te amo, te amo, te amo. Es la mejor del mundo. Te amo. ... ... No, viallona. No pasa nada, viallon. ¡No! ¡Wauw! ¡Wauw! ¿We? ¿La burla es esto? ¡Wauw! Como no me voy a acordar, weay. Llero 2016, puesta del este, no hicimos pija. Opa, si es que voy a omitir comentarios porque ustedes no se conocían todavía. No, de verdad, si se le hubiera cortado súper bien el par de idiotas. Bueno, cortamos las rajas de esas manos al lado, porque mi primo acá me apañó en todas, güey. Es más que un primo, es como un hermano para este güey. ¿Dónde lo dices? Ya, 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 ya. Camilo, Camilo. Bájense. Bájense. Bájense, güey, bájense. Camilo, Camilo. 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 Camilo, Camilo. Camilo. ¿Qué estáis diciendo? Voy a llamar a una ambulancia. ¡No, no, no! ¡Pero hay que llamar a alguien! ¡Se murió! ¡Se murió, Antonia! ¡Se murió! ¡Tenemos que desnudirle al auto! ¡Hay que llamarlo a alguna parte! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cálmate, suérete! ¡Mierda! ¿Y de dónde salió este fleite de mierda, weón? ¿Ah? ¿De dónde, weón? ¡Ya tu madre! ¡Camilo! 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 ¡Agárralo así! ¡Y ayúdame a moerlo! ¡Camilo! ¡Cúbrete las manos! ¡Y ayúdame a moerlo, weón! ¡Mierda! ¡Agárralo! ¡Cúbrete! 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 ¡Eso! ¡Cúbrete bien! ¡Ahíjate,bahora! ¡Vámonos! 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 ¡Escúbrete! 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 ¡Ahora, compadre, el amor de un morro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, weón? ¿Qué están haciendo? Camilo. Es que qué wea hay que ya hay en alguna parte que sube al auto, weón. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés que tu polo no se haya preso? ¿Qué pasa? Un joven muerto y otro herido de gravedad fueron encontrados esta mañana en la comuna de La Reina. Ambos habrían sido víctimas de un atropellio por un vehículo no identificado cuyo conductor se dio a la fuga. En breve... Oye, la fiesta de Camilo era en La Reina. Yo le mandé un mensaje, pero todavía no me contesta. ¡Ay, la tiene apagado! ¡Qué atacante! A lo mejor está durmiendo también, pues, como se quedó a alojar en la casa de lavero. Bueno, llámalo. No, estás loco, me mata a mi hermana si la llamo a esta hora. ¿Tú qué opinas? Que te estás preocupando por las públias. Camilo, debe estar durmiendo la mona. Por eso que no me gusta que salga con Benjamín, porque siempre termina el motivo en un problema. En este minuto, se acaba de constituir el fiscal Aníbal Ramos, quien llevará adelante la investigación. Por el momento no tenemos mayor información, pero seguiremos cubriendo este trágico accidente. Ahí viene, ahí viene. Señor fiscal, el fiscal... No, 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 no. Saquen a esta gente de aquí, por favor. ¿Cómo llegar tan rápido estos conchazos madres? Que son como buitres, güey. Buenos días, fiscal. Comisario, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Le presento a mis colegas? Inspector Jorge Mendoza, ¿cómo está? Mucho gusto. Detective, Iván Rodríguez. ¿Qué pasó aquí? Bueno, es un atropello doble. Son dos muchachos jóvenes de sexo masculino. Uno de ellos lamentablemente fallecido. El otro, que está bastante grave, fue trasladado recién en ambulancia. ¿Cámaras o testigos ahí? Estamos recién haciendo levantamiento de evidencia. Esto es lo único que hemos podido rescatar. Harto poco. Foco. Derecho. Sí. Bueno, lo vamos a mandar al laboratorio para que le realicen las pericias correspondientes. Queremos saber a qué vehículo pertenece. ¿Estos cabrón de aquí? ¿De la comuna? Según los primeros resultados que tenemos, son dos hermanos de la comuna de la Florida. Él era el más pequeño. Tenía 18 años. Fiscal, junto con mis colegas, llegamos al mismo tiempo que carabineros al SS. Si usted me lo permite, me gustaría mucho poder seguir con esta investigación. ¿Con algún motivo en especial, su comisario? Estos casos siempre se resuelven solos. El conductor se siente culpable y se entrega. Sí. Bueno, en este caso, la persona que lo hizo no quiere que lo pille. ¿No? Mira. Según la única testigo que tenemos, salió temprano a correr y se encontró con los cuerpos. Todavía no sabemos cuánto tiempo llevan ahí, pero es muy probable que el atropello haya sido en la noche. Esto fue lo primero que ella vio, claramente. Son manchas de arrastre. No sé. El accidente se produjo aquí. El conductor se bajó, arrastró el cuerpo hacia la verba. Luego se subió a su vehículo y se dio a la fuga. Difícil que se entregue voluntariamente, ¿no? Sí. Los que atropellamos eran dos hueones. Había uno más que no vimos, güey. ¿Cómo supiste? Lo escuché en la noticia. El que sobrevivió está grave y puede que se muera más rato, pero yo no me confiaría, güey. Mira, Camilo, hay que llevarse este llibre ahora, ya. Antes que despierte mi viejo, no lo pueden ver así ni ellos ni nadie. ¿Me escuchaste? Camilo, güey, ¿me estás escuchando o no? Ya. Vamos. No, no, no contestes. Lalo. Hola. No, no te preocupes. Dime. Sí. Te la paso. Tú, hermano. Estoy durmiendo. Hola, Vero, perdónala ahora. Feliz cumpleaños. ¿Qué pasa? Sí, sí, gracias. ¿Camilo durmió ahí? No sé. No sé. Iba a alojar acá. ¿Por qué no lo llamas? ¿Por qué no me contesta el teléfono, pues? Serías tan amorosa ir a la pieza del Benja y ver si estás durmiendo ahí, por favor. Ay, ¿qué pasa? Qué neurótica. Es que resulta que di una noticia que me dejó tremendamente nerviosa, que seguramente no va a hacer nada, pero para mí sería tan tranquilizador saber que... Ay, que Camilo está durmiendo ahí, en la pieza del Benjamín, por favor. Bueno, Pilar. Ay, gracias. Era un sol. Y si vamos los pagos mejor. ¿Qué te voy a poner como la Antonia ahora, Juan? ¡Súbete, mierda! ¿Qué le podemos explicar que fue un accidente, que nosotros tuvimos la culpa que se... Ya, ok, ok. Vamos a los pagos, vamos a los pagos y contémosle toda la verdad, weón. Y caguemos para siempre tu futuro y de pasadita el de tu viejo, pues, weón, ¿no? Imagínate la media cagada. O sea, la candidatura se le iría a la mierda y ni te digo a dónde te mandarían a vos, weón. ¿Eso querés? Entonces déjate hablar, weá. Y cierra la puerta, weón. Vamos. Se acaba de ir. ¡Ay, qué cosa más buena, ya! Acuérdate que quedamos a la una y no se te olvide. ¡Ay, qué pesada! Me cortó. ¿Qué te dije? Por favor, solo les quiero pedir que tengan respeto por nuestro dolor. Lo único que queremos como familia es estar tranquilos, en paz. Y lo más importante, que los culpables caigan. Muchas gracias. Pero tiran un salgado. El accidente le costó la vida a un joven de iniciales, TJSE, de 18 años. En tanto, su hermano mayor de iniciales. Te dije que lo apagaré, weón, no, no. Mi amor. ¿Viste las noticias? Eran dos hermanos, uno de 18 y otro de 21. ¿Qué vamos a hacer, Camilo? Quédate tranquila, con él dejábamos a solucionar todo. Corta. ¿Cómo? Después te cuento, Antonia, ya. Mira, tú tratas de no pensar en esto. ¿Puiste descansar algo? ¿Dormiste? No. Ahora tengo que ir a ayudar a mis papás al restaurante. Ya, pues, weón. Te tengo que dejar, mi amor. Hablamos después. Oye, Antonia. Te amo. ¿Algún resultado con las muestras obtenidas de las prendas de la víctima? Mañana nos llegan algunos datos. Ojo con la pierna derecha del pantalón. Podemos obtener bastantes muestras desde ahí. Al producirse la fractura expuesta, el hueso entró en contacto directo con el metal del vehículo. Fragmentos de pintura. Ya, pues, me echas y te vamos a pagar por la pega, pues, weón. Esta weá no es un favor. ¿Cuál es el problema? Es que no es el problema, pues, venjita. Son varios acá, pues, weón. Primero esta weá es un vehículo de alta gama y vos querés que yo te lo arregle al tiro. Y no, pues, weón. ¿De dónde querés que te consiga estos repuestos? Ya, pero si tú no eres gente, pues, weón. Levantáis el teléfono y te conseguís las piezas al toque, pues, weón. Oye, compadre. Comprar cosas robadas es delito. Vos no estudiás para abogado. Deberíais saber mejor que yo, pues, weón. Ya, no me vengáis con weá, ya. Si vino acá es por una razón súper simple, weón. Mi amigo, el viejo lo tiene en capilla, weón. Y si se llega a enterar que chocó el auto contra un árbol, lo cuelga a un coco, weón. ¿Qué me viene a engrupir a weón? ¿No crees que soy weón o qué? ¿De cuándo que los árboles caminan, weón? ¿Ah? ¿Y vos, Rusia? ¿Cuántas las fines, pues, weón? ¿Ah? ¿A qué te piteaste? Suelta, pues, weón. Ya, 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 ya. Ya, no, weé, mi amigo, que más encima anda con un hachazo, weón. Ya, ya. Te vamos a pagar por la pega, weón. Y te doy mi palabra que esta weá no es nada rara, no hay nada malo acá, weón. Nada malo. Además, si no fuese por mi asesoría legal, weón. Vos estarías preso, no sé si te acordás. Ya, déjala, weá, weón. Bien, mechita, weón. Ya, weón, pero con esta weá quedamos a pate. Además que la pulenta... Yo no sabía nada qué chucha le pegaron. ¡Feliz cumpleaños, hija querida! ¡Ay, qué felicidad más grande verte así tan linda! ¡Ay, lindo tú! ¡Y mi nieto, no los veo! La Florencia andaba por ahí, en el videota de Camilo todavía no llega. Salió anoche con Benjamín y todavía no aparecen. Dios los cría y el diablo los junta. Sí, pero igual mandaron un mensaje que ya estaban llegando, así que está todo bien. Y Pancho me llamó, lindo, por FaceTime. Ya va a terminar su magíster, así que estamos felices. Bueno, va a echar de menos a Arral, pero va a tener que volverse. Y le vamos a echar de menos para la campaña. ¡Feliz cumpleaños, llegamos! ¡Hola! ¡Felicidades! 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 ¡Candidato! ¡Salud! Bien, hola, hola. ¿Cómo estás acá? ¿Cómo estás? Buen día. ¡Buen día! ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Me imagino que yo viera tomar algo, vamos. Sí, qué tal. Mariano, 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 mira, quería conversar una sola cosita contigo. ¿Sabes qué? El otro día estuve viendo tu entrevista. ¿Y qué querés que te diga, pero me pareció estupenda? Estupenda. Sí, mire, fue excelente, mire. Sobre todo cuando hablaste de la corrupción, ¿qué querés que te diga? No dejaste títere con cabeza, hasta a mí me mandaste a la cárcel. No, perfecto, sí, es lo que tenías que decir. Pero, ¿sabes? Estaba pensando que, sin embargo, la campaña está recién comenzando y es mejor tratar de sumar amigos que enemigos. A ver, suegro, yo le agradezco sus palabras, de verdad, pero, mire, yo lo que quiero es básicamente cambiar la forma en que se hacen las cosas en este país, ¿me entiendes? Y eso el partido lo sabía desde el momento en que decidió apoyar. No, no, nosotros estamos todos contigo. Que no, no, o sea, no tengas la menor duda, no lo supuestro. Mira, lo que pasa es que a veces hay que tener cuidado, los peores enemigos en política vienen del propio partido de uno, porque te conocen cosas antiguas y de repente las pueden usar contra uno. ¿Sabes lo que pasa, suegro? Es que yo no tengo nada que ocultar, entonces no me preocupo por eso. Vamos a tomarnos algo. Vamos a tomarnos algo, vamos. Camilo. Camilo, güeyón, relájate, güeyón, respira, ¿ya? Cálmate, vamos, respeto. Gracias, señor. Déjame hablar a mí. ¿Dale? Ya, síguete. Vamos. ¿Cómo van a arquitectura? ¿Sigues haciendo puras clases en la universidad? Ahí viene el beja y el camilo. Hola, familia. Hola. El amito ha llegado. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hola, tata. Hola, tata. Hola, familia. Amor. Le tendrías a preocupar, lindo. Feliz cumpleaños, mamá. Disculpa por el atraso. Sí, tu mamá estaba histérica porque salieron las noticias que atropellaron a unos chiquillos de la reina. Bueno, pero es que fue macabro. Lo bueno es que están acá, ya no ha pasado nada. ¿Cómo que no pasó nada, Pilar? Perdona, pero no puede ser tanta su hija va a llegar hasta ahora. Tío, de verdad fue mi culpa. Benjamín, por favor. Tu mamá está de cumpleaños, ha estado histérica toda la mañana. Disculpa, papá. Es que lo único es que piensas en el carrete. Privilegio del carrete por sobre la familia. No puede ser eso. Ya, pero no es para tanto, basta. Y esa cara. ¿Por qué? Ustedes no pueden andar por la calle con esa cara. Ya, pues, Mariano, estamos almorzando. Mariano, 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 suficiente. Muchachos, ¿qué quieren que le diga? Papá tiene toda la razón del mundo. Ustedes no pueden seguir así, de juerga en juerga, como lo hacían antes, así despreocupadamente. Ahora somos parte de una familia que tiene un candidato a la presidencia. Tenemos que cuidar nuestro comportamiento. ¿Usted cree que tiene alguna pista, algo, algo pequeño, un detalle, algo de estos huevos, de los huevos que asesinamos aquí? ¿Tienen algo, tienen algo? Bueno, estamos en eso. Estamos recién iniciando la diligencia. Estamos recién iniciando la diligencia. Seguramente cuando pillen al hueón va a salir al otro día, ¿no? ¿Cuántos años le pueden tirar a un hueón que atropella a dos niños y los deja botados en la calle como perro? El Sammy, ahora, en este momento, mi hijo estaría mucho mejor. No estaría en coma si ese desgraciado se hubiera dignado a llevarlo a un centro asistencial y no lo llevó. Lo dejó ahí, botado. Y ahora está ahí, en la tele, mirándola, cagado de la risa. Cagado de la risa. Y aún no lo pillan. ¿Cuánto le van a dar a ese hueón? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Cuánto le va a dar? ¿Depende de qué? ¿Por la chucha? ¿De qué? ¿Sabe qué? Usted está con la misma evasiva que los putos médicos. Son todos iguales. Con chistes de su madre. Eso es lo que son. ¿Usted cree que mi Tommy sufrió? No, no, no sufrió. ¡Un plinche con la futura primera dama! Me van a tener que perdonar, pero voy a tener que partir, ¿ya, mi amor? Anda tranquilo, nomás. Anda tranquilo. Sabemos que tienes cosas más importantes que hacer que estén aquí con nosotros. ¿Están en su casa? Chile te necesita. Adiós. Pa. Gustavo, Karen, ustedes se vienen conmigo. Vamos a ir revisando algunas cosas. Tú no has cambiado nada, ¿eh? Hace lo que quieres, llega a la hora que quieres y todos tenemos que estar siempre bailando a tu ritmo. La reunión se alargó y después me pilló un taco terrible. Claro, el taco es para todo, no para ti no para. La Rosy debería estar durmiendo ya. Sí, sé. ¿Por qué no la dejas aquí? No me parece. ¿Por qué no? ¿Qué está con un castigo? Dime tú, ¿hasta cuándo va a estar castigado? Un castigo. ¿Hiciste algo con tu problema? ¿Cuál de todos? O sea, ¿viste a alguien? ¿Algún tratamiento? ¿Algo? Oye, perdón, a ver, hace mucho tiempo que no tomo. Ya, déjame hasta ahí, ¿no? Mucho tiempo. Rocío, mi amor, llegué, ¿puedes bajar, por favor? No voy, mamá. ¿Sabes qué? Yo, yo sé que metí las patas y las sumo. Ya la metiste al fondo, pero tengo algunos derechos porque soy el papá. Tú decidiste arreglar esto sin ir a tribunales. Si ya no te acomoda, demándame, pero me vas a obligar a decir cosas muy desagradables. Mi amor, baja, por favor. Ya voy, mamá. ¿La pega bien? Súper bien. Qué bueno. Me alegro que le vaya bien vendiendo humo. Mira, Aníbal, todos los que trabajamos en la campaña de María no lo hacemos por convicción, porque creemos en él. Mira, no me hables de ese concha de su madre como si me estuviera leyendo un panfleto de campaña, Juan. A diferencia de algunas personas, todo lo que él promete lo piensa cumplir. es bueno creer en algo. Deberías intentarlo. Mi amor, ya pues, baja. Ya. Ay, perdón, la mura. Despídete, papá. Chao, mi amor. Chao, papá. Cuéntate bien. Ya le casa a la mamá, ¿ya? Ya. Para que no le salgan más arrugas de las que tienes. Te quiero. Tú también. Chao. Ya vamos. Ven aquí. Chao. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Bien. ¿Qué? 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 Camilo, abre la puerta, amor. Tener una conversación pendiente nosotros dos. ¿Qué le pasa a usted, Olga? Nada. A ver, míreme a la cara, por favor. ¿Por qué tiene el ojo rojo? ¿Se puso a fumar esas cosas? No, mamá. Porque no dormí o nada. Y ahora pensaba acostarme eso. Ah, ya. ¿Y por qué no está el jeep abajo? Porque lo dejé estacionado en el carrete donde fuimos. Lo tengo que ir a buscar. Lo que pasa es que me tomé un par de copetes y no quise manejar. Así que nos fuimos en taxi a la casa del venja. Se tomó un par de copetes. Ve que le da razón a su papá para que lo esté retando después. Mira. Esto es para ti. Te lo hice en pleno, mamá. Me tenía un regolito lindo. Ay, no lo puedo creer. Qué emoción. ¿Dónde la encontraste? Ah, en la bodega. Es que ordenando todas esas cosas viejas que están ahí. Bueno, me encontré esa foto y quise regalártela. Ay, me acuerdo perfecto cuando la tomaron. Lindo. Gracias, gracias. Y hay hora de descansar, ¿ah? Que mañana tiene universidad y tiene que levantarse temprano. No creo que han descansado. Eres lindo, mi amor. Gracias. Disculpe la abrazo, soy comisario. Bueno, ¿quiere algo, un café, un té o...? ¿Va a tomar el agua? No, no, no. Estoy bien. ¿Quieres una pastilla de menta? ¿La necesito? Tome. Gracias. Fiscal, vine porque le tengo una buena noticia. ¿Sí? Resulta que el fragmento de foco que encontramos en el sitio del suceso pertenece a este modelo de vehículo. Es nuevo, salió a la venta recién en diciembre del año pasado. ¿Cuántas unidades se vendieron de estas? Bueno, según el registro, cerca de 300. La buena noticia tiene que ver con la pintura. Resulta que es una pintura bastante particular. Se llama Green Gecko. Y solamente hay una concesionaria que la trabaja. Pienso ir después de que terminemos esta reunión. Esa es una buena noticia. Está buena su pastilla. Fuerte. Fiscal, igual me gustaría decirle que este local es bastante exclusivo. Ya. Y usted sabe que a veces esta gente pone ciertos obstáculos a la hora de colaborar. Usted sabe, por la privacidad de los clientes. ¿Necesita una orden? Sí. Se la consigo. Oiga, ¿de los amigos de la víctima y algún espadronado? Sí, acabo de mandar a unos detectives a la universidad para que les tomen declaraciones. ¿Qué? 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 Hola, Antonia Mira, te quería pedir perdón Ya me porté como un imbécil Estaba súper nervioso, en realidad Todos, todos estábamos súper nerviosos Yo lo que quiero es ayudar a Camilo De verdad, lo quiero cuidar Si es el que se puede llevar la peor parte de todo esto Por eso es que hay que mantenernos juntos, unidos, ¿ya? Dejar que todo esto pase ¿Y si no pasa? Si el cabro que está en coma despierte y se acuerda de todo Imposible, no, es imposible Pasó demasiado rápido todo Camilo, todavía estamos a tiempo de decir la verdad ¿De qué sirve decir la verdad? El muerto no va a revivir Y el que está en coma No sabe despertar milagrosamente porque diste una declaración ¿Ya? Lo único que cambiaría Que el Camilo se iría a preso Por una weá que pasó en un segundo, Antonia Un accidente Que además tú y yo estamos involucrados Ya, ya, eh Mira, acompáñala, ¿ya? Acompáñala y no la dejís sola, Juan ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Por qué están aquí los tiros, Benja? Escúchame A ver, a ver Ándate para la casa Ándate para la casa De que estás enfermo, que te sentís mal Tenés que dormir cualquier weá Yo voy a hacer mi llovantía y voy ¿Bueno? Benja, ¿por qué están aquí los tiros? Yo lo voy a dar igual ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos Sal por ahí Dale, dale, dale ¿Sabes qué? Matías me mandó un mensaje que me dejó helada Los cabros que atropellaron en la reina Los que salieron en las noticias Son de la universidad No, de verdad Sí, estaban en la misma fiesta que Benjamín y Camilo Yo te juro Yo no soy mojigata, Pilar Pero es que los carretes de ahora Yo los encuentro terroríficos No, es que te encuentro toda la razón A mí me deja totalmente intranquila Cuando Camilo dan una de esas cosas, oye Gracias a Dios a veces atina Como el sábado Porque se les ocurrió Que porque habían tomado Era mejor dejar estacionado el jeep Y irse en taxi a tu casa Gracias a Dios ¿Eso te dijo Camilo? Sí Qué raro Porque yo los vi saliendo en el jeep No es posible Te digo que cuando tú me llamaste Me asomé al balcón Me iban saliendo en el jeep Te mintió Huevona, qué jeep Yo estaba al lado de la fiesta, ¿no? Bueno, supongo que muchos de ustedes Ya saben lo que pasó Este fin de semana, ¿no? Dos alumnos de esta universidad Tuvieron un accidente Los atropellaron Uno de ellos forma parte de este taller Samuel Salgado El otro, su hermano Tomás Murió Está bien ¿Se puede ir a ver a la clínica? No, Samuel está en el hospital San Fabián Nos admite en visita Tampoco ninguna información telefónica Yo supongo que es por Por la investigación Que se está llevando a cabo Además, abajo está la policía Conversando con Los compañeros de su hermano Me pidieron que les preguntara Si alguno de ustedes Había estado con él En la fiesta Hola, ¿me daño una botella de agua, por favor? Gracias Si alguno de ustedes Tienen una información Les pido, por favor Que bajen al piso de rectoría Y hablen con los detectives Camilo ¿No deberías estar en la universidad Tú a esta hora? Me mentiste Me dijiste que habías dejado el chip En la fiesta ¿Por qué lo hiciste? No entiendo ¿Qué pasa, Camilo? Tengo miedo, mamá Por este carajo de miedo ¿Cómo haces tu miedo? Cualquier cosa que esté pasando Yo la puedo solucionar Por favor, explícame, amor El presidente del gremio empresarial Señaló Me dejó un sabor amargo La entrevista de Mariano Beltrán Más que un deseo De perfeccionar nuestra justicia Lo que escuché en sus palabras Fue puro revanchismo y populismo Bueno, entonces escuchó pésimo Que vaya lo torrino No sé, que se lave los oídos Pero no fue eso lo que dije Sigue Me resulta en que tanto En un candidato proveniente De nuestro gremio El que se define como moderado Sea capaz de prometer El hinchamiento en la plaza pública Y todo por conseguir Algunos cuantos votos ¡Qué carácter! Tu respuesta tiene que ser inmediata En el acto de esta tarde Va a estar lleno de periodistas ¿Qué merece? No, yo no le voy a mandar mensajes Por la prensa a nadie ¿Cordina una reunión con él? No Lo voy a llamar personalmente Por teléfono ¿Qué dicen las redes sociales? Bueno, en Twitter Las reacciones a la entrevista Fueron muy positivas Mariano Me escribió Pilar Me dice que necesita Comunicarse urgente contigo Gracias Cérrame la puerta, por favor Pilar Mariano Pasó algo grave ¿Qué cosa? No es para hablarlo por teléfono Por favor, vente a la casa No, Pilar No puedo Tengo un montón de actividades No puedo Bueno, cancélalas Es algo importante Por favor, vente inmediatamente ¿Qué pasó? Subcomisario, dígame Estoy recién saliendo De una audiencia Me pasaron la lista De vehículos Y la búsqueda Se acota bastante fiscal Tres jeeps Se han vendido Con ese color El green gecko El primero lleva Una semana en un taller Y el segundo Lo acabamos de periciar Y también se descarta Bueno, la tercera Será la de sí, entonces Sí, probablemente Igual hay algo Que me gustaría Conversar con usted Antes de proceder, fiscal Lo que pasa es que El dueño De ese vehículo No es cualquier persona ¿Qué pasa? Hola, tío ¿Viniste a ver a Camilo? Sí ¿Eso es algo? ¿Se me tiene algún problema? No, no quiero que sepa ¿Por qué? Muchas gracias Cualquier cosa me avisa De nada, no te preocupes Disculpa ¿Tú sabes algo De Samuel Salvando? ¿Eres familiar? No Lo siento No te puedo entregar Esa información Perdona Yo solamente quiero saber Si él está bien El pronóstico es reservado La verdad es que No se sabe todavía La verdad es que Me pidieron que viniera porque necesitaban hablar urgente conmigo. Dejé un montón de actividades botadas y ahora no hablan. ¿Qué pasa? Pilar, háblame. ¿Qué pasa? Es que Camilo y Benjamín se metieron en un problema. ¿Qué hicieron? ¿Ah? A ver, huevón, te estoy preguntando qué mierda hicieron. ¿Qué hicieron? Un accidente, papá, te lo juro. ¿Tú te acuerdas de la noticia que vimos ayer? La de esos dos cabros que atropellaron, los de la universidad. ¿Y tú? Estaba súper oscuro, no se veía nada. Por eso no lo vimos. ¿Verdad, Benjamín? Si ni siquiera nos dimos cuenta que eran dos personas. Papá, fue en un segundo que me distraje nomás y... Cínico de mierda, cínico de mierda, me mentiste. ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Mi vida entera trabajando por esta familia! ¡Para que este par de hueones lo eche todo a perder! Tranquilícete, por favor, Mariano. Vamos a llamar al carabinero y le vas a decir lo mismo que me acabas de preguntar. ¡No! Es lo que hay que hacer, Pilar, es lo que corresponde. ¿Para qué? ¿Para salvar tu campaña? ¿Para demostrarle a todo Chile que eres un hombre o de esto? ¡Ah, ya no hables huevada, ya! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer que te importe más ser presidente que tu familia! Mariano. Buenas tardes, usted habla con el fiscal Aníbal Ramos. Estoy tratando de ubicar a Camilo Beltrán. ¿Se escuchará él? ¿Qué vas a hacer? Preocúpate de que Camilo no salga. Si tú entregas a tu hijo, le vas a arruinar la vida para siempre. ¡Ese huevón se arruinó la vida solo! Tú lo haces. ¿Y esta familia? ¿Este matrimonio se va a la mierda? Es imposible que tu candidatura sobreviva a un escándalo como este. Aunque tú mismo lleves a Camilo a la justicia, esto te va a salpicar sí o sí. Mire, tengo entendido que Benjamín y Camilo durmieron acá el domingo a la madrugada. ¿Eso es cierto? Sí. ¿En qué se movilizaban? ¿A pie? ¿En taxi? ¿O en el jeep de Camilo? No me decís la verdad, huevón. Si vos querés desaparecer este jeep, es porque esta hueá la anda buscando a alguien, ¿o no? Eh, mira, para comenzar... ¡Vos cállate, culiado! ¿Quién sois vos? No te conozco. ¿Quién es este huevón? ¿Es de confianza siquiera? Mecha, huevón, escucha la oferta que te amo. No, no, huevón. Pesca tu cagada de jeep y para la huevón de acá. Ya, se me fueron los dos culiados. Ya, chavo de acá. Mecha, huevón. No, huevón, ya. Ah, huevón, si no se van, voy a llamar a los Paco. ¿Ah? Yo no voy a mentir, cabrón. ¿Usted da cuenta que le cagamos la vida a esa persona? Esa mujer tiene un hijo muerto y el otro en coma. ¿Te da cuenta de eso? Quiero saber quién mató a este cabro. ¿Quién lo dejó botado como si fuera un perro, como si fuera basura? Camilo. Camilo, míreme. Hay algo que me quieras decir. Camilo. 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 Camilo.